bienvenidos a polo hub travel hoy desde nuestras casas viajamos a dubai vamos dubai es la ciudad más grande y famosa de los emiratos árabes unidos seguida por abu dhabi la capital de miratos se encuentra ubicada en el golfo pérsico entre saria y abu dhabi la ciudad está dividida por dubai creek un río de agua salada al norte de la brecha la zona alberga gran cantidad de especias y pescado el lado sur en cambio es una zona con una fuerte influencia india gran parte de los extranjeros viven la zona de yumera donde hay muchas escuelas y viviendas de alta calidad es una de las metrópolis de mayor crecimiento y alberga algunos de los principales e impresionantes proyectos de construcción del mundo entre los que se destacan rascacielos y edificios de alta tecnología pasó de ser un lugar de asentamientos beduinos a una ciudad moderna con más de 500 rascacielos dubai cuenta con el burj califa el edificio más alto del mundo con 828 metros fue construido por más de 12.000 personas de 30 países y anteriormente era conocido como burj dubai que significa torre de dubai además encontramos al famoso y prestigioso hotel de lujo burj al arab tiene una altura de 321 metros y es el cuarto hotel más alto de todo el mundo dubai es la ciudad más importante de los siete emiratos que componen los emiratos árabes unidos la ciudad se ha expandido cerca de la costa y hoy tiene más de 50 kilómetros de extensión ahora sí nos despedimos gracias por acompañarnos en este viaje a dubai a través de polo hub travel